Esto es GENTERRED, viva expresión de dominicanidad. Saludos amigos de GENTERRED, otra vez en otra oportunidad desde el teleférico David Ruiz con ustedes. Bueno señores, un tema muy de boda ahora y es el asunto de que Amazon Prime ha decidido tirar un documental creado desde la República Dominicana para hablar de la mundialización del ritmo de un poco. Una investigación dirigida por el amigo. Y lo bueno de esto es ver, como se lo comentan revela, como jóvenes de barrios sin oportunidades, que la única oportunidad que tenían era la delincuencia o un trabajo que les mantuviese la pobreza toda la vida. Bueno pues, salieron adelante gracias al dembo, ahí están los casos de Bulín, el caso de Yailin Lamaviral, la perversa. Esos son muchachos que los salvó el dembo. Y tal como dice Chimbala en uno de los cortes de este documental, el dembo lo mandó Dios a la República Dominicana. Y precisamente visité este fin de semana en el Centro de Convenciones de Zambil, el evento La Batalla Red Bull, que es conocida como Batalla de los Gallos, los de jóvenes liriquean en busca de un premio. Bueno, esta era la final de Latinoamérica y la ganó el dominicano eso lirical. Un evento donde también en Latinoamérica entera, a través de la música urbana, el rap, se levanta la música pero al mismo tiempo se saca a jóvenes en los barrios. Esos jóvenes que vinieron de toda Latinoamérica, eran jóvenes con problemas de conducta en su barrio, que vienen de barrios marginados, que tenían un talento que expresar y si no hubiese sido a través de la música urbana, quizá lo hubiesen podido llegar, porque usted sabe lo exigente que es la música convencional. Lo que nosotros conocemos como arte musical, es complejo, pero aquí es un arte, es música, pero al mismo tiempo la demanda de talento es mucha, pero tiene un abanico más amplio de oportunidades. Así que, felicitamos esta iniciativa de Amazon Prime, de los creadores de este documental, y ojalá que se busque la forma, como todos tienen Amazon Prime, que se busque la forma que toda la República Dominicana vea y comprenda este fenómeno que es el Dembo. Que mucho quiere decir que si nació o no nació en la República Dominicana, que si viene del reggaetón. Señores, cuando la salsa nació, la salsa venía del son cubano, venía de la huaracha, y esos elementos tienen la salsa de los bosons dominicanos en Nueva York, en lo que se llamó Fanny Alistar. El ritmo salsa, no deja de reconocer de dónde viene, pero es un ritmo mundial y diferente, porque tiene elementos diferentes. Eso pasó con el Dembo, el reggaetón y el Dembo. Se le añadieron elementos diferentes, se le metieron otro tipo de ritmo, y dio el resultado de una música muy comercial que hoy en día domina el mundo y que tiene a los principales artistas del género urbano y de toda la industria musical viniendo a la República Dominicana a ver qué se puede hacer con eso, porque es una realidad en el mundo que estamos viviendo, donde todo, todo se vende por la vía virtual. Entonces, nosotros los dominicanos somos los primeros que tenemos que levantarnos a aplaudir el Dembo, claro, exigir siempre que haya respeto, que haya letras sanas, que se eduque a través de la música, que se le incluyan elementos, elementos que puedan ser compartibles y comercializados en todo el mundo. Y si hay uno que no lo hace así y le va bien, ¡qué bueno! ¡qué bueno! Y si hay uno que lo hace bien y no ha logrado el éxito, bueno, que siga luchando. Ahí yo he escuchado a Malvin diciendo, bueno, yo no soy el que tiene más pegada, pero vivo de esto y me está yendo bien. Entonces, ¿cuál es el asunto de que vivamos llevando a una hoguera y crucificando un ritmo que hoy en día es reconocido en el mundo como un ritmo de la República Dominicana? Entonces, señores, hay que tener tacto. Fíjense, esa es una producción de Romeo, lápiz consciente. Busca elementos del merengue, busca elementos de la bachata, pero también no puede ignorar los urbanos y darle un chance ahí a un espacio. Y de eso se trata, de eso se trata, señores. Bueno, esperar que todo siga bien, que sigamos juntándonos en este tipo de momentos y que Gente RD siga siendo la referencia de ustedes para enterarse de todo lo que sucede a nivel de entretenimiento. Yo soy David Ruiz, esto es Gente RD. ¡Viva expresión de Dominica Nida! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!